¡Suscríbete al canal! No llego, no llego, maja. Espera un segundito. ¿Sí? Disculpe, buenos días. Me dijo que viniera con mi madre. Perdona, es que ahora mismo no recuerdo quién eres. Sí, Arturo. He venido con mi madre, Rosario Gómez, que se ha venido de Madrid a vivir aquí conmigo. Ay, sí, sí. Pasad. Pasad y sentaros que enseguida os atiendo. Es una compañera. Marta, te tengo que dejar. Ahora tengo que rellenar una inscripción. Sí, me tienes aquí para lo que necesites. Pero lo más importante es que cuentes con cada uno de ellos. Que cada persona haga lo que quiere hacer. Que cada persona haga lo que le guste, ¿eh? Bueno, ya está. Eso es fundamental. Chao, Marta, te dejo. Adiós, cariño. Venga, venga. Chao, chao. Gracias. ¿Te llamabas? Arturo. Arturo y Rosario Gómez. Chambéry, 70 años. Perdona, que estos días son una locura. Tenemos que rellenar esta ficha de inscripción. En este centro, los mayores son lo más importante. Y este caso más, porque es especialmente delicado. Lo sé. Lo sé. Muchísimas gracias por atendernos. El nombre de su madre. Rosario Gómez Palacios. Deme el DNI, por favor. Tengo aquí una fotocopia. Desde hace unos meses siempre la llevo encima. Muy bien, perfecto. Ya imagino cuántas cosas están cambiando en los últimos meses, ¿verdad? Bueno, lo más importante es ver las actividades que ella puede realizar de forma autónoma. Para ello, hemos repartido las actividades por áreas. Aquí tenemos, yo creo que ella podría participar al menos en tres de estas... Yo he pensado que elijas tú las que más le copengan. Eres la profesional. Sí, la verdad es que ya he pensado en ello. Mira, claramente, el taller de memoria es fundamental. Es muy apropiado para lo suyo y muy beneficioso. Después, podemos meterla en un taller de macrame, por lo de la motricidad fina. Tenemos talleres de labores antiguas. Los martes de 5 a 7. Y hay plazas. No hay problema. Y para que esté más activa, un taller de psicogimnasia pasiva. Los miércoles de 9 a 10. Es ideal para el aparato psicomotor. Y estos talleres de tiempo de novenen. Todo el día de hoy. Esas aves de movimientos. Mejora la parte positiva. Esausos. Esa la historia de miércoles de 10 a 10. Para que esté mejora la parte positiva. Esa es la historia.